Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor antes de empezar esta palabra poderosísima eh quiero saludarle y quiero decirle que el padre trae bendiciones sobrenaturales sobre los hijos y meditando en esta palabra le voy a poner bajo el tema Jesús llena tu corazón Él es el único que puede romper ataduras Él es el único que puede romper cadenas Él es el único que pudre yugo y Él es el único que se lleva todas las maldiciones que nosotros arrastramos desde nuestros ancestros pero antes de empezar quiero eh que comparta por favor que sea de gran bendición es la herramienta que usamos para poder evangelizar y poder ser de bendición para tantas millones de vidas que necesitan una palabra de aliento estos devocionales de las seis de la mañana están corriendo están corriendo son series son varios devocionales que están ahí y es de gran bendición no callar no podemos callar tenemos que seguir predicando el evangelio del reino hasta lo último de la tierra también queremos aceptar una invitación a igual estaremos la semana que viene jueves y viernes ahí están en todas nuestras redes sociales en los horarios estaremos con nuestro amigo Brian caro allá una cruzada de salvación de sanidad milagros liberación y eso es lo que se está manifestando en el reino en el ahora hoy yo voy a estar en centrado amada hijas e hijos en juan 15 voy a leer tres versos en juan 15 porque porque a través de los evangelios podemos ver una verdad muy importante y es que nuestro señor Jesús es el mejor predicador de todos los tiempos yo me identifico con nuestro amado Jesús el mensaje de Jesús un mensaje sencillo es un mensaje entendible que viene a administrar nuestra vida pronto estaré bajo una serie como echar fuera demonios una serie que va a bendecir nuestra vida siempre nos dejamos dirigir por la persona del espíritu santo y como lo digo Jesús es mejor predicador de todos los tiempos y podemos ver que utiliza ejemplo del diario vivir en el pueblo hebreo porque era su cultura para revelar poderoso misterio y principio del reino de dios y de esta manera hacia más fácil entender el reino espiritual y todo su beneficio en el reino espiritual cuando lo conocemos al mucho beneficio de este reino entonces el evangelio de según san juan ahí es que vamos a tener centrado en capítulo 15 el señor jesús usa un cultivo conocido por todos los habitantes de la tierra de israel eso es lo que me gusta de jesús es para que se le quedara plasmado lo que él le iba a enseñar a la nación porque era su cultura usaba planta usaba metáfora usaba palabra entonces mediante este sencillo y poderoso ejemplo el maestro enseñó grandes verdades espirituales principios fundamentales para vivir en la bendición de dios recuérdese que todo lo que dios tiene diseñado para nosotros es para nutrir es para bendecir y es para guiar nuestra vida por eso cada vez que usted escucha un devocional escucha una prédica como las cuatro herramientas que tenemos tito facebook instagram youtube que ha sido de gran bendición para el ministerio aún pastores líderes apóstoles profetas evangelista tenemos la necesidad de alimentarnos a través de una palabra fresca que venga del corazón del padre entonces dios no quiere que nos perdamos su bendición el privilegio él no quiere que ninguno se pierda que todo vengan al arrepentimiento y por eso vemos como nuestro dios utiliza todos los medios posibles para que podamos recibir y podamos entender lo que ha planeado para nuestra vida entonces textualmente aquí vamos a estar en centrado ahora con estos tres versos mire mire lo que dicen estos tres versos que están llenos de 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 un poder sobrenatural juan 15 ahí con tu cafecito en tu casa algunos en la televisión otros están de vacaciones cada uno según su condición se alimenta y sigue poniendo yo veo los links gracias a dios que ustedes lo ponen en su plataforma de facebook lo ponen en su grupo y es una gran bendición poder llegar a tantas millones de personas que tienen una necesidad de escuchar una palabra dice yo soy la vida verdadera mi padre es el labrador todo pámpano que en que mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto y dice ya vosotros está limpio mire esto por favor ya vosotros está limpio la palabra vosotros es ustedes por la palabra que os he hablado dios mío lo único que me va a limpiar lo único que me va a nutrir lo único que me va a empoderar es la palabra de dios por eso la persona que me va a limpiar lo único que me va a limpiar lo único que me va a que no son buenos lectores que no le gusta leer puede ser engañado por cualquier fuente una palabra profética te puede bendecir como te puede matar una palabra profética puede asesinar tu vida espiritualmente hablando porque cada profecía tiene que venir sustentada por la palabra de dios por eso muchas personas son confundidos a través de voces que le hablan porque no tienen sustento bíblico aún un sueño una visión que tenga 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 una visión que Es decir, él es verdadero, él es genuino. Cristo es la vi que genera la vida verdadera. Por eso cuando Cristo no está en un creyente, no se ve los frutos, la manifestación del Espíritu Santo que es el amor. Entonces es la vi que sacia realmente la necesidad del corazón humano. Es la vi para todo aquel que se acerca a él. Por eso nadie puede dar fruto, nadie puede manifestar gloria si no está conectado a la fuente que es la vi verdadera, que es lo genuino. Recuérdese que contrario a lo verdadero, es lo falso que se llama Satán y su demonio. Cuando yo estoy conectado a esta fuente verdadera, a esta vi, todo lo que fluye de usted, todo lo que fluye de mi persona y todo lo que fluye de cada individuo que está conectado a la vi verdadera va a funcionar. Y todo lo que toque, lo que desate, le va a dar vida a lo que está seco y a lo que está muerto. Entonces, de manera implícita también podemos decir que existen falsas vides porque está diciendo que es la vi verdadera. Si él dice que es la vi verdadera, es porque hay falsas vides, las cuales pueden ser los ídolos, las drogas, la vida desordenada, desenfrenada. Gente que dice yo tengo a Jesús, pero con lo que ellos manifiestan es contrario a lo que ellos están diciendo. Porque en realidad no hay algo genuino, no hay algo que es verdadero. Entonces, vida desordenada, desenfrenada, gente que está en el alcohol, en otras cosas, las cuales el ser humano procura saciar su sed de vida. ¿Por qué? ¿Por qué desea saciar su sed de vida? Porque está vacío, no hay nada dentro de esa persona que lo pueda llenar. Y por eso es que el mundo necesita buscar algo para ser lleno. Y yo tengo una palabra, va a ser varios días, está Dios o está el diablo. Usted está lleno de algo, usted tiene que estar lleno de algo. ¿Está lleno de Dios o está lleno del otro? Una de las dos cosas. Entonces, voy a terminar porque creo que voy a dar una segunda parte. Lamentablemente, estas cosas generan un vacío, un caos a mayor en el corazón del ser humano. Esto es lo que se debe a que solo Jesús llena en realidad el corazón de toda la persona. Por eso le puse el título, solo el Señor Jesucristo satisface la sed de vida y el amor que todo ser humano tiene. Cristo es la verdadera respuesta, es la solución de lo que usted necesita en su vida. No sé los años que usted lleva tratando de llenar su vacío, pero llegó el tiempo de entregarte a nuestro amado Jesús por completo. Y Él va a saciar tu vida. A lo mejor está con algo que no te va a bendecir, no te va a ayudar para llenar tu vacío, pero vengo de parte del cielo a traerte esta palabra. Envíale a alguien que está vacío, a alguien que necesita que su corazón esté lleno. Recuérdate la cruzada de Higüel, este jueves, este viernes que viene, este sábado, este domingo. Estaremos en casa con dos servicios poderosísimos. Dale a la campanita para que te envíe todas las notificaciones. También quiero decirte que hay un Instagram falso que están pidiendo dinero en todos los likes. Lo voy a hacer. Yo no pido dinero, la pastora tampoco pedimos dinero. Reporta ese Instagram. Nuestro Instagram tiene 126 mil, creo. El otro tiene poquito. Ahí te va a dar cuenta. Tienen mis fotos. Tienen todas las fotos. Tienen los videos. Cada vez que ponemos una foto, ellos cogen esa foto, son estafadores, se hacen pasar, que son hijos de Dios. Y ahí se cumple lo que estamos abriendo. Son vidas falsas, son personas que son, yo les llamo, delincuentes dentro de la iglesia, que van a tener que darle cuenta a Dios. Cómo voy a coger un perfil, los videos, las fotos de alguien, para hacerme pasar por esa persona, para pedir dinero. Nuestro ministerio no pide dinero. Nuestro ministerio ha sido bendecido por la gracia, por el favor, la misericordia de Dios, que no hay nada como él en esta tierra. El favor, la gracia, la misericordia de Dios, está para con nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Bendiciones. Somos los pastores Giovanni Sondi Ramírez. Tenemos una gran noticia en este día. Ya nuestro botón de unirte está listo para que seas un colaborador del ministerio, donde tendrás unos beneficios exclusivos de chandlas y conferencias de liberación de matrimonio y videos exclusivos. Será una gran bendición para nosotros que seas un colaborador del ministerio. No se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube y dale a la campanita para que te envíe todas las notificaciones. Va a ser una gran bendición. Tenemos contenido para las familias. Tenemos contenido de liberación. Y tenemos una meta. Llegar hasta lo último de la tierra. Llevando la palabra del reino.